El déficit de áreas verdes en la comuna de Santiago, aunque uno no lo crea, es grande. No tenemos los 9 metros cuadrados por habitante que dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos con suerte 3. Quinta Normal tiene mucho menos que eso incluso. Entonces se decide tomar este lugar que está en falencia de área verde. Y se junta una serie de terrenos que eran Serviu, Mimbo, Privado. Y se logra hacer este gran paño que supera las 20 hectáreas y se empieza a trabajar en él. El Parque Renato Poblete es uno de los grandes parques urbanos que tiene la región metropolitana. Este es un parque que tiene 20 hectáreas, bordea el río Mapocho. El mayor atractivo que tiene para el público es la laguna, un anfiteatro al aire libre. Y otra de las gracias que nosotros hemos valorado como Dirección de Arquitectura, como Ministerio, como equipo de trabajo, es esto que tiene estas lomas distintas que lo hace tener unas diferencias a lo que tienen los parques urbanos normales. El premio de Innovación Tecnológica creo que está muy bien definido con esta parte que te voy a explicar, que es lograr traer el agua del río hacia el parque. Se instalan unos grandes neumáticos, se inflan unas grandes mangas de caucho, se corta en el fondo el flujo del río, entra el agua al parque, se trata el agua, se limpia y se instala adentro de la laguna. Luego de eso se puede lograr que vuelva a salir esta agua para la laguna. El trabajo de ingeniería que se hace de traer el agua al río de esta manera en Santiago no se ha hecho.